bendiciones hoy quiero compartirte la reflexión del evangelio de este día de la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago ellos dos que han sido amigos íntimos de Jesús tomado del evangelio de San Juan capítulo 14 versículos del 6 al 14 en este evangelio Jesús les dice a sus apóstoles dentro de este contexto de la última cena que es el camino la verdad y la vida pero aparte de hacer esta afirmación que es importante para nuestra vida cristiana también Jesús les dice a los apóstoles ante la pregunta que le hace el apóstol Felipe Jesús muéstranos al padre y eso nos basta y Jesús les dice Felipe hace tanto tiempo que me conoces y todavía no ves al padre con esto Jesús nos quiere decir y le quiere decir también a sus apóstoles que él es la imagen del padre en medio de nosotros si nosotros queremos conocer cómo es Dios cómo va actuando Dios dentro de nuestra vida pues busquemos primeramente conocer a Jesús entrar en esa intimidad junto con él si nosotros queremos darnos cuenta cómo es Dios de misericordioso veamos cómo Jesús es misericordioso con cada uno de nosotros hoy en este día que celebramos estos dos apóstoles que busquemos también cada uno de nosotros seguir el ejemplo de ellos y en qué consiste seguir el ejemplo de los apóstoles muy fácil conocer a Jesús para poderlo seguir yo soy el padre jacobo sin oval y no olvides suscribirte a nuestro canal y que Dios te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que tengas un excelente día ya bien y